Prepárate para ver un video. El teatro. Estudio del género. Los videos informativos presentan datos e información sobre un tema con elementos visuales y audio. Un narrador explica lo que ocurre en pantalla. Los videos informativos pueden incluir palabras específicas de un tema, como el teatro. Los videos informativos pueden incluir elementos visuales y de sonido, como fotografías, efectos de sonido y música de fondo. Establecer un propósito. Vocabulario crítico. Actuación. Barroco. Telón. Poleas. Desarrollar el contexto. Teatro barroco. Los teatros barrocos estaban muy decorados y eran lujosos, pero también fueron especiales por otras razones. Los escenarios eran más grandes para permitir una escenografía más impresionante y números de baile. Además, se desarrollaron nuevas máquinas para crear sonidos y otros efectos especiales. Había otra razón por la que los teatros barrocos eran buenos para el público. Las orquestas tocaban en una fosa hundida cerca del escenario, de modo que podían ser oídas sin que bloquearan la visión. Solo a la realeza y sus amigos se les permitía sentarse en las filas de adelante. Sin embargo, con el tiempo se le añadieron más balcones para que más personas tuvieran la oportunidad de ver la función. El teatro es un teatro. Una palabra proveniente del antiguo griego teatron, que significa lugar para contemplar, es el edificio donde se realiza una obra teatral o una actuación. América Latina es sede de algunos de los teatros más famosos y prestigiosos del mundo. El Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, está entre los cinco principales de todo el planeta y ha sido catalogado como el teatro con la mejor acústica para óperas del mundo. El Palacio de Bellas Artes, en el centro histórico de la Ciudad de México, es reconocido por su imponente pachada de mármol blanco. El Gran Teatro de la Habana, en la capital cubana, es la casa de ópera más importante del Caribe y cuenta con una capacidad para 1,500 espectadores. El Teatro Municipal de Río de Janeiro, la más icónica casa de ópera de Brasil, presenta una arquitectura ecléctica que mezcla elementos del barroco, el Renacimiento y el Art Nouveau. Todos los teatros de América Latina y del mundo están compuestos por tres áreas principales. La primera es el vestíbulo, que es donde nos reunimos antes de pasar a la sala. La segunda área es la sala, que contiene las butacas y los balcones donde nos sentamos para ver el espectáculo. La tercera área es el escenario, donde los actores representan la obra. Un gran telón separa el escenario de la sala, el cual se abre y se cierra al comenzar y terminar la función. En el escenario están los elementos de decoración que crean el ambiente del espectáculo. Alrededor están las luces y los reflectores que iluminan las escenas. Y en el techo se ubica una gran máquina compuesta de poleas, cuerdas y palancas, conocida como tramoya, con la que se cambian las escenas durante la función. La próxima vez que vayas al teatro, observa con atención todas las áreas y detalles que lo componen, para descubrir algunos de los secretos que estos maravillosos edificios albergan detrás de sus puertas. Gracias. 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 Gracias.